Dice Linda Leiva, ¿cómo aprender a decir no a las tentaciones del diablo? Jonás, ¿qué le diría a usted? Uno sabe lo que está mal. Se ríe Juan Carlos. Uno sabe lo que está mal y no, no hacerlo nada más. Decir no, o sea, ¿cómo? No, no participar, no hacerlo, nada más, sí se puede. Por ejemplo, a los hombres casados, me hablaba el hermano Pablo, que la presencia de Dios goza. Él una vez me dice, dándome consejo, ¿verdad? Viendo que yo estaba siguiendo los pasos de mi papá y el amigo de mi papá de muchos años. Y en una conversación que tuvimos, yo le digo, ¿qué consejos me darías? Y dos cosas me dijo, cuida tu palabra, es lo más valioso que tú tienes. La palabra es lo más valioso que tú tienes. Si usted dice algo, cúmplalo, hágalo. Este es de lo de más valor que usted tiene. Y después me dijo, sea fiel a su esposa, siempre. Sí se puede. Yo le he sido fiel a Linda, creo que se llamaba la esposa de él, no me acuerdo cuántos años. Nunca le he sido fiel, sí se puede, ¿verdad? Entonces, yo digo, diga no, si usted sabe que algo está mal y no le agrada a Dios, sencillamente sepa que todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza, y usted perfectamente puede decir que no. Yo no creo que haya así como alguna técnica o sencillamente. Sí, pero déjame decirte algo. Pero si la Biblia nos deja saber algunas cosas. La Biblia es clara y tal vez aquí una muy práctica con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, el espíritu cosechará. Entonces, ¿qué es lo que estás sembrando en tu vida? Tú siembras para el espíritu, del espíritu vas a recibir la fortaleza, fuerza, etcétera, etcétera. Tú siembras para tu carne, de la carne vas a recibir también una consecuencia. Mucho tiene que ver de lo que dejamos entrar y alimentar a nuestra vida. Si cuidamos esa parte y sabemos sembrar correctamente, vamos a cosechar. La otra es cómo manejar con los pensamientos tóxicos. También la palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. A veces nuestros pensamientos hay que someterlos a la palabra, hay que sacarlos de nuestra vida, hay que traerlos a la obediencia. Son dos cosas que yo creo que son importantes tener en cuenta. Son lindísimos los versículos, pero están hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la tentación, ¿verdad? No, pero no crees eso. No, Jonás, ¿cómo vas a decir eso? Jonás, no estoy de acuerdo con Adiel. Bueno, pero está bien, está bien. Yo puedo salir de un culto de oración. Yo puedo salir de un culto de oración, ¿verdad? Estuvo perfecto, estuvo lindísimo, estuvo ungido. Y saliendo del culto viene un baboso ahí en el carro y se brinca un alto y casi nos atropella. Mi primera reacción es... Recordarle a la familia. Decirle algo, claro, decirle algo. No, yo tengo que vencer la tentación. Y no estaba alimentando la carne. Acuérdate que puede ser un baboso. No estaba alimentando la carne. Puede ser un baboso. Estaba saliendo del culto ungido. Puede ser un baboso o puede ser una babosa con pestañas potizas. Escúchame, sea lo que sea, lo que cuesta esfuerzo, cuesta esfuerzo el decir no porque me están tentando con algo que le gusta la carne. Cuesta esfuerzo. Entonces, quiere decir que si estoy débil es más fácil rendirme a la tentación que si estoy fuerte. Mi fortaleza está en la nutrición. Entonces, lo que está diciendo Adiel, la palabra de Dios te nutre tu espíritu. Y aunque estamos siempre vulnerables y tenemos que estar alertas, es más fácil decir sí a la tentación si la nutrición es pobre. Y es más difícil decir sí si la nutrición es fuerte. Porque estamos sólidos adentro y podemos inmediatamente impactar cuando salgo ese culto. Voy, aquí le respondo yo a mi tío. Aquí ya me picó, voy a responderle a mi tío. Pero está bien, pero está bien. Santiago capítulo 1, verso 13, dice... Bueno, que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios, o sea, lo que alimentaste, sus propios malos deseos, lo arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que haya sido consumado da a la luz a la muerte. El problema es que es lo que hay en tu interior. Jesús dijo lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Pero no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué estás alimentando de acuerdo? Si estás alimentando malos pensamientos, tienes una vida. Estar alimentando, 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 llega cierto tiempo que el hijito nace. Entonces, sí tiene que ver con lo que siembras, lo que alimentes y eso va a salir en determinado momento.